La medallista olímpica María Isabel Urrutia, luego de que el presidente la sacara del Ministerio de Deporte, corrió a firmar 324 contratos a medianoche y en la madrugada por un monto superior a 27 mil millones de pesos. Estos contratos fueron otorgados a fundaciones de garaje y sin experiencia, algunos que otorgan salarios increíblemente altos de 50 millones de pesos mensuales. Resultó ser que a la levantadora de pesas le gusta más levantar pesos. Esta situación es tan delicada que por primera vez en la historia de Colombia un presidente declara insubsistente a una ministra. Aquí huele a corrupción. En resumen, Urrutia salió tan pero tan mala que la tuvieron que echar dos veces.